Soy río blandeño, sin sueño, hijo de esta tierra y del sol. Canto en la guitarra del barro, y beso la luna en la piedra, malomita. El muerto hecho de llenas se sumerge en el maizal, y un río cantarino va regando nariz. Río, río grande, pueblo mío, donde cuenta el viento en el campo. La historia de la roca Chinchirumá, cosita de la diosa del amor. Nunca hubo nadie tan hermoso, que a todos los hombres enloqueció. Hace muchos años, en el pueblo de Río Grande, nació una niña que era muy hermosa, y que para todos era como una diosa. Pronto se hizo pastorcita, y cada vez que llevaba su rebaño al pastoreo, recogía para adornar sus cabellos, Chinchircumas, pequeñas flores rojas. Tal era la belleza de la niña, que todos los varones, enloquecidos de amor, intentaban poseerlas, pero curiosamente, en el intento perdían su virilidad y hombría. Encaprichado uno de los hombres, y aprovechándose que ella se había alejado mucho más allá del poblado, intentó forzarla para hacerla suya. Sin embargo, también fracasó en su virilidad, e indignado exclamó, si no eres mía, no lo serás de nadie. Luego, con un cuchillo, la mató. Cuando se supo la tragedia, todos decidieron castigarla, pero no con la ley de la ciudad, sino con la del poblado. Jamás podría acercarse y volver al pueblo, y con la ayuda de la Pachamama, fue condenado también a vagar eternamente, para así pagar la muerte de la Diosa del Amor. Soy río grande, mi asiseño, hijo de esta tierra y del sol. El pueblo chudejera se sumerge en el maizal, y un río cantarino va regando tradición. Río, río grande, pueblo mío, donde cuenta el viento en el campo, la historia de la roca chichircuma, dulcita de la diosa del amor. Nunca hubo nadie tan hermosa, que a todos los hombres enloqueció, pudo por tener la paga en mi rato, la muerte que en su pecho le clavó. Soy río grande, mi asiseño, hijo de esta tierra y del sol. Soy río grande, mi asiseño, Gracias.